hola bienvenidos vamos a ver rápidamente cómo se oculta la barra de tareas automáticamente vamos a ir al menú de inicio vamos a pulsar con el botón derecho del ratón vamos a ir a configuración con el botón izquierdo esta vez apariencia perdón personalización se llama bajamos hasta barra de tareas clic en el último rectángulo y esta es la casilla que debemos marcar si queremos que la barra de tareas se oculta automáticamente de inmediato se oculta pero si queremos volver a tenerla simplemente desplazar el punto del ratón hacia la parte inferior de la pantalla y vuelve a salir cuando salgamos de la parte inferior le vuelvo a ocultar la barra de tareas